Alexis Moncayo y Lysenia Espinel, comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias, hablamos de... La Conalle, junto a la Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi, ingresó a una denuncia en la Fiscalía en contra del Estado ecuatoriano por delitos de lesa humanidad, ocurridos en octubre de 2019. El abogado Carlos Poveda, que representa el caso, señaló que el uso excesivo de la fuerza dejó 11 víctimas mortales y más de 300 mutilados, de ahí que dijo esperar que la Fiscalía opere de manera adecuada y no selectiva. Agregó que un año después del levantamiento han sido investigados dirigentes del movimiento indígena, pero no se ha esclarecido las muertes registradas en la jornada. Leonida Aziza, presidente del movimiento indígena y campesino del Cotopaxi, señaló que un año después del levantamiento se quiere imponer una verdad falseada en relación a que la democracia estuvo en juego. Además, ratificó que mantendrán la condición de lucha. 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos. Saludamos entonces con el doctor Carlos Poveda, abogado defensor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Doctor Poveda, buenos días. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla a Lisenia Espinel. ¿Es pura coincidencia o solo es mi interpretación el hecho de que al día, ya después, 24 horas después de que la CONAE presentara esta demanda en contra del Estado por la violencia estatal, que generó más de 11 víctimas mortales en octubre de 2019, si les haya llamado por parte de la Fiscalía ya, tanto al presidente de la CONAE, Jaime Vargas, como al líder del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonida Aziza, a rendir versión. Deberán presentarse el próximo lunes 26 de octubre en las oficinas de la Fiscalía, precisamente por los hechos de octubre del año pasado. Buenos días, doctor Poveda, bienvenido. Diseña, muy buenos días. Igualmente, Alexis, buenos días. Qué gusto saludarles y a todos los que nos escuchan y nos miran esta mañana. Desde un inicio nosotros hemos venido manifestando de que, lamentablemente, hay una situación de desequilibrio en las investigaciones. Precisamente, hemos sido muy pacientes y hemos reiterado que tampoco tolerantes en el sentido de que debían investigar estos hechos. Y nos han preguntado por qué tanto tiempo. Y la respuesta es básica, porque hemos presentado una denuncia por un presunto delito de lesa humanidad. Y no era responsable hacerlo de manera inmediata sin tener argumentos y documentación respectiva, porque es un delito de carretera muy complejo. Además de que no se les está denunciando a cualquier funcionario. Precisamente se les está denunciando a las principales autoridades del Estado, como es el presidente de la República, la ministra de Gobierno, el ministro de Defensa, el Contralor General del Estado. También está denunciado el director de operaciones y comandante general de la Policía Nacional. Necesitábamos informes, igualmente, de las comisiones de derechos humanos. Los procesos de la Contraloría nos han servido enormemente para dilucidar de que esto fue una práctica sistemática y generalizada. La recolección de información de los heridos, porque muchos de los heridos no asistieron a los hospitales, sino que fueron a sus casas precisamente a recuperarse por falta de atención médica. El tema de los informes médicos legales y autopsia de las personas fallecidas. El levantamiento de información, por lo tanto, debe recabarse un sinnúmero de informaciones que ya lo tenemos. Entonces, falta complementar, por ejemplo, la desclasificación de documentos que nuevamente le hemos incitido a la Fiscalía. Por lo tanto, es un delito bastante complejo. Una vez que nosotros presentamos, también, dentro de la denuncia, ya habíamos advertido, a pesar de que es un delito diferente, pero que puede englobarse dentro de este delito de la deshumanidad, que lamentablemente sigue existiendo una persecución. Es decir, en 24 horas, como usted lo dice, convocan a unas versiones bajo prevenciones de ley. ¿Qué significa que si en esta ocasión, por A o B no se comparece, evidentemente tendrán que ir a realizar sus declaraciones a través de la fuerza pública? Es más, y me parece medio extraño, y se lo digo con total frontalidad, de que la Fiscalía, por lo general, hace versiones telemáticas, precisamente por los temas del COVID. En este caso, ni siquiera sea de esa posibilidad. Es decir, que tiene que ser a nivel presencial. Entonces, ¿dónde están los temas de bioseguridad? El tratamiento desigual que se da, mientras unas personas pueden hacerlo vía telemática, porque el Consejo de la Judicatura ha manifestado precisamente los temas de seguridad. A Leonidas Issa y a Jaime Vargas, que es el mismo día, lo están diciendo que tiene que ser presencial. Y si no es presencial, ¿qué nos vamos a afrontar? Vamos a afrontar la comparecencia con la fuerza pública. Además, este tema del delito de secuestro está avanzando, pero es verdad, de forma coincidencial, les convocan. ¿Y qué pasa con las investigaciones? Con la misma agilidad hubiéramos que decir, bueno, 24 reconozcan las firmas quirúrgicas de la violencia interpuesta. Hasta la presente fecha no hay nada. Inclusive nos habían ofrecido en la Fiscalía que iban a rendir cuentas sobre las investigaciones de las muertes y los heridos. Pero ya vamos 48 horas y no tenemos ninguna respuesta. Doctor Carlos Poveda, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Alexis. Muchas gracias. Muy gentil. Yo quisiera un criterio suyo porque, a ver, la denuncia que va a presentar la Confederación de Nacionalidades Indígenas es sobre un delito muy grave en contra del Estado y sus principales funcionarios. Son delitos de lesa humanidad. Yo no sé. Usted debe haberle escuchado a la ministra Romo, seguramente en los días anteriores, durante la presentación del libro que dice Eda, escrito junto a su asesora Amelia Riva de Neira. Creo que así se llama la señora. Donde yo vi, digamos, las expresiones de ellas, hablando sobre muertos y heridos en octubre del año pasado. Pero también puedo remontarme al video que se subió en redes sociales días atrás. En donde prácticamente la ministra y la señora que presentó el libro también banalizaron el hecho. No le dieron importancia y en algún momento dijeron que incluso la Defensoría del Pueblo había mentido y había forjado nombres y había inventado nombres sobre los muertos y los heridos de octubre. ¿Cómo reciben ustedes, como representantes legales, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, esta postura de la ministra, que además es la representante del Estado en el tema de materia de seguridad y es la que dirige y conduce la Policía Nacional, que fue la encargada de la seguridad durante los días de octubre? Bueno, no solamente es una actuación lamentable de banalizar estos temas que son muy serios, porque obviamente cuando no existe un régimen democrático por lo menos aceptable y tienen el dominio del poder, lo hacen. Pero también el poder es transitorio y es efímero. Muchas personas lo han hecho así. Fujimori lo hizo en su determinada época. Franco también lo hizo. Pinochet también lo hizo. Las dictaduras militares de Argentina también lo hicieron. Pero hay espacios y hay el tiempo para también saber la verdad. Y todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo. Por lo tanto, ahora, como tienen poder, obviamente pueden manifestar eso. Inclusive dentro de la Fiscalía habíamos mencionado que casi por última ocasión tenemos una ligera esperanza de que se haga algo. Porque invisibilizar a las víctimas, burlarse de las víctimas, porque es una burla esa actitud, obviamente esto genera también injusticia. Pero tenemos la suficiente paciencia, Lisis. Porque así ocurre con este tipo de casos. No crea que de la noche a la mañana se aperturen investigaciones. Precisamente en el Conosurio en Europa ha durado muchos años. Aquí mismo en Ecuador las comisiones de la verdad de la época de 84, 88, tuvieron que esperar más de 30 años para saber qué mismo ocurrió con ese tipo de hechos lamentables. Que, por cierto, ahora se están olvidados. Entonces, es una posición muy personal de ella de banalizar y hasta de burlarse. Porque, evidentemente, y por eso nos hemos demorado. Porque se han recolectado evidencias sumamente importantes que no debió haber hecho las víctimas, ¿no? Porque en eso, hasta en eso, somos maltratadas. Porque si existió una muerte violenta, una herida, un preso no lesionado, la Fiscalía tiene que estar de oficio. La pregunta es, ¿por qué notaron de oficio? ¿Por qué estas investigaciones le hacen de forma aislada? Nosotros hemos dicho, actúen e investiguen en forma contextualizada, en forma general, y van a darse cuenta de que es un delito grave. Por lo tanto, es una apreciación respetable, no compartida, pero por lo mínimo, de las víctimas mortales, de sus familiares, de aquellos mutilados, de aquellas personas que perdieron su visión, de los perseguidos que hay ahora. Pues debería tener un respeto, pero es la personalidad de la señora. Y es totalmente respetable, no aceptable, no es una posición muy personal. Lamento que inclusive la academia se preste para eso. Y una de las cosas que sí reitero, es el silencio de la academia. Silencio cómplice. Porque aparecen las más juristas iluminados, opinan de todo, pero cuando se trata de este tipo de cosas, absolutamente nada. Y dan espacios donde se forman abogados en derechos, supuestamente en derechos humanos, con esta situación de disconformidad y de burla. Por lo tanto, respetamos. Creemos de que esto no es una lucha rápida, es de larga data, de mucha fortaleza, pero créame que tanto la Conalle como la sesión de víctimas tienen la fortaleza suficiente de seguir luchando y reivindicando sus derechos. Doctor Paveda, ¿se corre el riesgo de que en estas versiones a las que ha sido el señor Vargas, como el señor Leonidas Issa, se los detenga bajo el argumento de que quieren así asegurarse la presencia del procesado dentro de este caso, como ha ocurrido en otros procesos judiciales que han estado a cargo de la fiscalía también? Por un lado. Por otro, ¿se puede correr el riesgo de que el gobierno esté tratando de influir en el manejo de la justicia? En este caso, tomando en cuenta que un día antes de que rindan la versión se pone una cadena nacional en la que en varios tramos de la cadena se visibiliza al señor Vargas, a la señor Issa, se los acusa y se insiste en que no hubo un solo muerto porque no se disparó una sola bala del lado de la policía y que toda la violencia fue fruto de los vándalos, de los golpistas y en varias ocasiones de esta cadena que fue puesta noche al aire se enfatiza en las imágenes de los líderes indígenas. ¿Usted cree que esto es una forma de influir en la justicia para que tomen una cierta postura en este proceso? Lisenia, en la primera pregunta, sí hay ese temor y también lo valoramos, ese temor de que se aproveche como siempre es ya una costumbre muy inadecuada y antitécnica que se ordene detenciones provisionales para rendir versiones que se aprenda y luego simplemente lo que hacen es formular cargos con prisión preventiva. O sea, para nadie es desconocido y quién es más que ejercemos el derecho penal. Es una forma inadecuada, abusiva y arbitraria cuando no se tiene razón. Y luego ratifican los estados de inocencia y dictan sobreseguimiento de sentencias absolutorias. Eso pasa en el país. Y evidentemente, sí, estamos conscientes de ese riesgo, pero sobre todo, y Jaime y Vargas y Leonidas han sido enfáticos y públicamente lo han dicho, que si tienen que ir a la cárcel, tendrán que ir. No por una situación de razonamiento judicial y de verdad objetiva, sino porque es parte de una instancia de persecución. Pero debe pensar muy bien el gobierno y el Estado, ¿no? Esto de ninguna manera constituye ningún acto de instigación, pero es una lectura yo creo que bastante óptima. Ellos son líderes, no solamente del sector indígena, sino de movimientos sociales. Si caldean los ánimos, no es una responsabilidad de ellos, es una provocación inadecuada, inaceptable, porque todas las personas necesitan y deben ejercer su derecho a la defensa y libertad. Yo en lo personal y señalé si soy enemigo de las prisiones preventivas, porque no solucionan nada, en lo absoluto. Hacen un daño bastante grave, victimizan a la gente, provocan a la gente. Pero si es que esa es la hoja de ruta de ellos, porque imagino deben tener ahí una hoja de ruta, pues ellos tendrán también que asumir consecuencias. Y claro, las imágenes que se están produciendo a través de las clandestinas nacionales, también es ese temor porque va fincando en la memoria colectiva, en el escenario colectivo, de que los hechos de octubre tuvieron muchos elementos que hasta ahora no se dilucidan, de que los atentados son autoatentados, que las muertes accidentales que decía la ministra Romo no fueron accidentales, fueron violentas. Y estas son verdades que quieren contrastar con imágenes que no alcanzan ese nivel de verdad que nosotros ya empezamos a tener. Y también puede ser el reflejo de un cierto nerviosismo cuando se impone una denuncia en contexto. Es muy fácil investigar la muerte de Inocencio Tucumbe, la lesión de determinada persona, pero en contexto esto es un delito grave. Y ese también puede ser el temor. O sea, no solamente vale como una respuesta comunicativa, sino también como el temor que tienen porque se va fincando esencialmente que los hechos de octubre fueron delitos graves en contra del derecho internacional de los derechos humanos. Ese también es una respuesta. Por lo tanto, la libertad, y me anticipo un poco más a la exiliceña, la integridad física en estas horas de Jaime, y sobre todo de Leonidas Issa, es bastante caótica, porque ya he visto redes sociales, inclusive la amenazan de muerte y de agresiones físicas. O sea, y hemos llevado a una polarización tan extrema que es muy grave ya en estas horas la situación integral, y él no tiene cuidado del Estado, o sea, no tiene protección policial. Nos protegieron en la manifestación y en la entrega de la Fiscalía. Y después de eso no tenemos absolutamente ningún tipo de amparo de cuidado o de la policía. Doctor Póveda, yo quería precisamente llegar a este punto, a este punto que usted acaba de mencionar, en efecto, en redes sociales hemos visto los últimos días, actores desconocidos, anónimos de algunos, que tratan de ganar notoriedad colgándose de la relevancia de otros, y por eso han presentado una, incluso una denuncia, en la Fiscalía Provincial, en contra de Leonidas Diza, por los hechos ocurridos en el monumento de la Reina Isabel, que está ubicado sobre la avenida 12 de octubre. Esos mensajes, esos mensajes que pueden resultar una cosa del momento, me parece que son resultado también de parte de lo que se vivió en octubre, pero también de, en buena medida, todo lo que hemos vivido durante este último año, y que ha ganado y ha cobrado mayor fuerza en los últimos días. Hay mensajes discriminatorios, hay mensajes racistas, hay mensajes xenófobos, que están alimentando muchísimo más el odio, el odio, en contra de determinados actores, en este caso específico, el señor Isa. ¿Cómo están procesando estos pronunciamientos, estas publicaciones en las redes sociales? Porque, a ver, si bien se trata de personas que, insisto, lo que están buscando es ganar un poco de notoriedad, yo recuerdo uno de estos personajes de dar un paquete de yucas afuera del Palacio de Carondelet para salir en alguna nota de prensa farandulera, en años atrás, durante el gobierno anterior. Pero no deja de ser importante tampoco, y me imagino yo, generar algún tipo de inquietud, tanto en usted como en sus defendidos. ¿Cómo procesan estas amenazas en las redes sociales, doctor? Mire, Alexis, nosotros no es que dejemos de lado ese tipo de amenazas, porque parecería ser que vivimos una supremacía blanca, que empiezan a existir este tipo de manifestaciones, frente a un derecho de resignificación de lo que significaba el 12 de octubre. O sea, en todos los países tiene un resignificado, en Barcelona, en España, en Bolivia, en México, aquí mismo. Retiraron, por ejemplo, a la inversa, gustos del Che Guevara, del expresidente Kirchner, quitaron los nombres de Salvador Allende, del campus de la Universidad de Guayaquil, y son designificados en todo caso. No es que tampoco se justifique actitudes violentas, y en ese tema, yo sí quiero ser enfático, Alexis y diseño, porque si ustedes revisan los videos y las fotografías, los dirigentes de Vigilas no tuvieron nada que ver en ese tema de lo que les están acusando. Es más, a ellos les agreden desde afuera, lanzan la pintura roja precisamente en la humildad de ellos, a tal punto que la policía les cubre y les sana, cae protegiéndoles, porque iban a ser también agredidos. De eso se aprovecharon. O sea, de esa actitud para que usted pueda ver esa visión, se esgrata, esa visión racista, y es preocupante, yo creo que más allá también de la situación y de la idea física de Leonidas y de Jaime Vargas, el tema de odio racial, odio racial, lo que también es un delito. ¿Por qué, por ejemplo, ahí también hay el silencio de varias dirigentes indígenas que sí me llaman la atención? O sea, yo no he visto ningún tipo de actos de solidaridad, de defensa de sus mismos compañeros, ¿no? Aquellos que están en el escenario político, por ejemplo. Porque, en definitiva, yo creo que a todos deben preocuparnos. ¿De quién sobre todo le llama la atención, doctor Poveda? Por ejemplo, de Lourdes Tibán, de Nina Pacari. De Yacu Pérez me llama mucho la atención, con todo respeto. O sea, me llama mucho la atención. No sé si estoy equivocado, Alexis, pero no ha habido ningún tipo de expresión de preocupación en estos temas. Me preocupa mucho porque, y de los dirigentes sociales que estuvieron también en el mes de octubre, ¿no? Porque la reivindicación de octubre no solamente fue del sector indígena, fue del sector social. Y precisamente aquellos dirigentes que tienen un mérito, yo creo que, muy importante, ¿no? que dentro de todas las agrupaciones sociales son personas jóvenes, porque si usted revisa y mira los dirigentes indígenas, tienen una actividad especialmente en el sector joven, que pudieron revertir la dirigencia que ya pasó su tiempo y que ahora establecen nuevos tipos de significado, que es muy importante en el país. Usted mire otros movimientos sociales, grupos políticos y han tenido una situación de cambio intergeneracional. Son los mismos. Entonces, yo creo que es un valor que es bastante importante con una visión muy diferente. No están participando en política. Yo le mencionaba hace un momento estas denuncias que usted citó también en redes sociales a propósito de este señor de apellido Castillo. Me parece que además es una cosa medio anecdótica, porque este señor Castillo tiene un hermano que años atrás fue candidato a la alcaldía de Quito precisamente por Pachacuti. Y ahora está denunciando Milton Castillo, denunciando a los dirigentes indígenas. Pero más allá de la denuncia de este señor Castillo, está una denuncia presentada por el municipio de Quito y que es un pedido que el alcalde acoge de algunos de los concejales que también han tenido estos mensajes a ratos con tintes un poco racistas y subidos de tono. Ahí, digamos, ya hay una cosa más institucional. Les están acusando de vandalizar bienes públicos. Sí, por eso un manifiesto de que si presentan la denuncia como ya lo hicieron habrá que defenderse, pero hay suficiente evidencia documental de que los dirigentes indígenas no ocasionaron ningún tipo de daño. Pero evidentemente también es preocupante que fuera de cualquier tipo de situación y que demuestre un monumento sea más validero que las muertes de las personas. Es decir, esa noticia a través de determinados medios, no digo de todos, tiene más importancia que los 11 muertos, más importancia que más de las tres centenas de heridos de los 1.500 privados de libertad y la persecución y ya se ha vuelto una constante. Es decir, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta qué extremos llegamos y que se presten para eso instituciones? Y evidentemente lo que es es perseguir a estos dirigentes en esta lucha, en esta situación de reivindicación social. Como hemos dicho, tienen todo el derecho de presentar las denuncias que quieran y la fiscalía de investigar. Pero con la misma agilidad que lo hacen con unos casos, también queremos que se pronuncien sobre la denuncia que hemos presentado. Precisamente sobre eso, doctor Poveda, yo le quería consultar sobre eso. Precisamente, ¿qué les hace pensar que en este caso la fiscalía va a actuar de forma distinta a la que tradicionalmente ha venido actuando de esta manera tan particular y selectiva? Tomando en cuenta que ha pasado tanto tiempo y todavía ustedes no tienen, por parte de la fiscalía me refiero, conclusiones, investigaciones avanzadas. ¿Qué les hace pensar que tras presentar esta denuncia contra el Estado la fiscalía va a actuar alejada del gobierno que finalmente la termina controlando para perseguir a quien le resulta incómodo? Licenia, el horizonte es diferente y lo hemos dicho desde el inicio. El pronunciamiento de forma jurídica que hemos realizado desde el inicio siempre veíamos un horizonte de jurisdicción universal. Es decir, ¿y por qué jurisdicción universal que es la posibilidad de que estos hechos se investiguen en un tercer país que no sea Ecuador? Pero obviamente necesitamos ir agotando situaciones internas. No podemos salirnos o escaparnos de un escenario nacional porque este tipo de jurisdicción es subsidiaria y complementaria. Es cuando precisamente el Estado donde se dan los hechos no quiere investigar, hay imposibilidad o no tiene la infraestructura necesaria para poder realizar estas investigaciones. Hemos dicho que hasta el próximo año hasta el mes de enero esperaremos porque también tienen sus espacios de investigación, pero no vota ahí la investigación. Es decir, que por eso yo saludo esa fortaleza de la acción de víctimas y nos encierto Tucumbo que está mucho más fuerte ahora. Decir, sí, vamos a esperar. Tenemos que esperar porque es un principio de agotamiento también de instancias nacionales, pero esto no termina ahí. Lamentablemente en el país, en el mundo vemos de que situaciones nacionales se realizan investigaciones en otros países, en España, en Argentina, en Alemania. Por lo tanto, simplemente estamos agotando. Y no es de que seamos tan ingenios en crecer que la Fiscalía va a hacer algo. Precisamente ya era oportuno. En la reunión que tuvimos el día lunes, les doy gracias, les agradezco la amabilidad que tuvieron en recibirnos. Nos decían que todos los casos están investigados y que iban a rendir cuentas. Son 48 horas. ¿Qué ha hecho la Fiscalía en este año? Inclusive la misma ministra de Gobierno, María Polo Roma, ha dicho que no se ha investigado nada. Ella también está insatisfecha precisamente por las investigaciones de la Fiscalía. O sea, de lado y lado estamos insatisfechos. ¿Cuál es el punto común? La Fiscalía. Porque son acciones penales públicas, pues ya no depende de nosotros. Ya depende de la institucionalidad. Pero también estamos agotando recursos internos. No termina aquí. Eso sí le advierto. Esto puede terminar en un tercer país. Esa inacción de la Fiscalía en este caso, doctor, mientras vemos su prolijidad, la celeridad que le ha metido y las ganas que le ha metido a otros casos, por lo menos hace pensar y deja dudas, ¿no? Obviamente, sí, deja muchas dudas de excepcional. Por eso es que en la introducción de la entrevista que tiene de bien hacerme se habló de justicia selectiva. Lamentablemente es así. Es decir, hay víctimas y víctimas de primera y segunda categoría, pero excepcional también hay que descuidar de que aquella omisión o acción institucional es parte también de los delitos de persecución, que también son delitos graves de derecho internacional de derechos humanos y es lamentable verlo y por lo tanto simplemente lo que estamos haciendo esperando, nos dijeron que iban a pronunciarse, no se han pronunciado, pero en definitiva lo que se va verificando y comprobando es que en definitiva las agendas de justicia, las agendas de justicia responden a una voluntad política. Ya tenemos el caso de la Interpol, eso creo que debería ser una alarma por lo menos para las personas que afianzaban un caso que pudo haber sido justo, necesario, pero que tuvo un tinte político. Esas son las consecuencias de lo que ocurre. Sumado al hecho de que, por ejemplo, en el tema de octubre, digamos, el caso más sonado que más relevancia probablemente pudo haber tenido es el que se siguió en contra de la prefecta Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Efectivamente, y que siguen, ¿no? O sea, siguen ese tipo de casos con una opción política, ¿no? Y esto es importante, o sea, cuando transversaliza el tema político en la función judicial es grave. Por eso, ningún gobierno de la exiliceña debe tocar la función judicial. No deben domesticar a sus jueces, tienen que respetar la independencia. Y los jueces no piensen de que cambia el gobierno y cambia todo. Los jueces deberían decir, me importa qué gobierno esté, yo hago mis funciones de acuerdo a la Constitución y a la ley. Pero lamentablemente es tan domesticada la justicia que cada periodo de gobierno van pensando a quién viene y quién se va. Para finalizar, doctor Poveda, yo quiero cambiar de tema. ¿Cómo está el tema del señor Julian Assange? Bueno, del tema de Assange ya se terminaron el agotamiento de medios probatorios para noviembre, precisamente para el próximo mes. Está fijada una fecha para el 20 o 21 de noviembre, los alegatos finales y de ahí en enero la decisión. La jueza Bariser quería hacerlo antes de elecciones de Estados Unidos, lo que dejó un sin sabor medio especial porque una jueza se preocupaba en el tema político, sin embargo, no logró su cometido y en enero sabemos ya la primera decisión de la petición de extradición de Estados Unidos. En todo caso, yo creo que fue bastante importante observar los analistas y que para mi criterio obviamente quedó demostrado que es una persecución de carácter político y que no apelaría la extradición. ¿Cree que el resultado de las elecciones en Estados Unidos pueda de alguna manera influir en la decisión final? En lo personal no creo que mucho porque la política siempre va a ser la misma de Estados Unidos, pero creo que las visiones de derechos humanos son muy diferentes. Pero, en definitiva, tenemos para enero la primera decisión y bueno, estamos optimistas en que por lo menos los medios que se dieron, los medios probatorios que fueron bastante extensos, se demostró de que hay un abuso, hay una persecución infame y sobre todo que el tema es político y que no operaría el convenio de extradición entre Gran Bretaña y Estados Unidos. No sé si tienes alguna otra inquietud, Alex. Nada más, me parece muy pertinente la última pregunta que le has hecho sobre la situación de Assange, algo que tiene, digamos, atentos a todos en el mundo, por la relevancia del personaje. Muchísimas gracias, doctor Poveda. Usted de ley y diseño. Como siempre, por agradecer a nuestros amados, nuestras invitaciones. Muy gentil. Gracias. Muy gentil. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Antes de que se vaya, los señores Isa y Vargas van a acudir a retirar versión de forma presencial acompañados de sus seguidores o no. Mire, vamos a valorarlo. Vamos a valorar, pero enfáticamente hay la posibilidad de hacerlo vía telemática. Ojalá no se nos niegue. Pero vamos a valorar, la amenaza ya está pendiente, si no se asiste, la comparecencia de la fuerza pública, pero desde ya, las situaciones que puedan devenir de cualquier actuación sea la responsabilidad del Estado, independientemente de que sea función judicial o ejecución. Punto Noticias, el mundo de la información.